Hola Youtube y bienvenidos a este video Yo soy Maquis Camargo y hoy les voy a traer los favoritos de septiembre Me veo muy rara con el partido de helado Antes de empezar con los favoritos quiero decirles que si quieren saber un poquito más de mi vida personal y como un update de lo que ha estado pasando en mi vida y por qué no estuve subiendo los últimos dos videos que tuve que haber subido pues espérense al final del video que les voy a platicar ahí pero vamos a dejar eso de lado porque yo sé que no todos quieren saber de mi vida y vamos a empezar con los favoritos De maquillaje nada más fueron tres favoritos La primera es la paleta Shade and Light de Kat Von D y es la paleta de ojos y bueno se ve algo así Y bueno la verdad es que verdaderamente me encanta La he estado usando todo el tiempo desde que me la compré Me la compré en Sephora y costó 830 pesos Me la compré porque fue mi cumpleaños y yo misma me regalo a mi misma todos mis cumpleaños una, algo de maquillaje que sé que es un poquito más caro de lo normal y que no gastaría a diario pero que tengo muchísimas ganas y este año le tocó ser la paleta de ojos de Kat Von D y es con lo que me maquillé hoy y me he estado maquillando en muchísimas de mis fotos que me han visto y la he estado disfrutando muchísimo El segundo favorito de maquillaje es una muestra que ya casi se me acaba pero que la amo y es la Steal Day 10 en 1 HZ Illuminating Beauty Balm con protección solar de 30 de Stila Y este solo lo uso en iluminador en puntos específicos de mi rostro no lo uso en todo el rostro y lo compré en Sephora también en la parte como del check out y era nada más una muestrita no me acuerdo cuánto me costó, lo compré hace muchísimo pero como que nada más, apenas este mes he estado empezando como que verdaderamente a entrar a la cuestión de iluminar el rostro por eso también he estado amando este Laura Geller Baked Highlighter en French Vanilla y bueno, es un iluminador divino la verdad es que está precioso lo compré en Ulta en Miami hace como un año pero les repito, no había estado como que muy interesada en iluminar mi rostro hasta hace unos meses entonces hasta hace poco se volvió mi favorito vamos a pasar con moda que tengo tres cositas la primera es una blusa gris que he estado amando porque es súper súper cómoda vean lo grande y transparentosa que es me la compré en H&M está en la talla extra grande y definitivamente sí me queda más grandecita de lo normal pero es riquísima la tela está suavecísísima y costó creo que como 170 pesos la he estado usando muchísimo, muchísimo con mi segundo favorito de moda que es este collar tipo bohemio ha estado apareciendo en mi Instagram bastante porque no me lo he dejado de poner y lo compré en Sfera en la Plaza Andares los que viven aquí en Guadalajara entonces bueno pongo estos dos juntos y siento que es un look súper relax pero a la vez como chic, bohemio me encanta, me encanta este look los que me siguen en Instagram ya vieron este look y hablando de lo mismo también los que me siguen en Instagram ya vieron mi tercer favorito de moda que es un vestido gris este vestido gris también es de H&M curiosamente y está en la talla grande y bueno tiene como esta parte del busto y luego un resorte que te abraza la cintura y está bastante, bastante largo te cubre como como unos 5 dedos arriba de la rodilla que es un largo bastante bueno a mi se me hace que es un largo muy bien y también subí una foto de yo usando este vestido en Instagram entonces si no me siguen en Instagram no sé que están haciendo porque se están enterando súper tarde del chisme entonces también he estado amando este vestido estaba en rebaja en H&M ahorita que fue época de rebaja y estaba en 150 pesos originalmente me parecía que estaba entre 200 y 300 pesos no estoy muy segura pero lo conseguí en 150 y lo he estado amando vamos a pasar a pinta uñas que les tengo un favorito de pinta uñas curiosamente casi nunca meto pinta uñas ¿se me ven las boobies mucho? casi nunca traigo favoritos de pinta uñas pero este color me ha estado encantando es el Bisú en 229 turquesa y es un color literalmente turquesa creo que ya es todo el provecho que le voy a haber sacado lo usé muchísimo en el mes de septiembre pero bueno ya va a empezar octubre ya va a empezar otoño y ya no lo voy a usar más pero lo disfruté y lo amé en septiembre definitivamente vamos a favoritos que no son cosas por así decirlo y mi primer favorito de verdad es que tuvo que haber sido mi cumpleaños cumpliéndose de septiembre todas las personas que me felicitaron muchísimas gracias me hicieron el día me hicieron la semana me hicieron el mes la verdad es que muchísimas gracias a todas mis hermosas suscriptoras que me felicitaron y mi cumpleaños estuvo súper tranquilo pero lo adoré la verdad es que me encantó me desperté tarde súper amorronada súper a gusto me despertaron con flores y regalos y fui a comer a un lugar que se llaman las pampas que son espadas de carne aquí en Guadalajara y en la noche fui a un bar de alitas y tomamos cerveza y comimos alitas y pizza y papas y estuvo súper a gusto y ya este fue mi cumpleaños el siguiente favorito que les tengo que platicar es de una aplicación y esta se llama Snapchat estoy segura estoy segura que hayan escuchado de esta aplicación estoy segura que hayan escuchado de esta aplicación y me tienen que seguir en Snapchat tengo súper poquitos seguidores todavía no he estado como que no tengo como que la cantidad de sus seguidores que tengo en otras redes sociales pero me encanta me encanta me encanta y si quieren saber más de mi día a día y ver cosas estúpidas de mi día a día pues vayan a seguir estoy como maquis camargo y me ha estado encantando esa aplicación la verdad es que la estoy usando muchísimo y mi último favorito la verdad es que también está relacionado con lo de mi cumpleaños y es el iPhone 6 Plus que me regalaron pues mi papá mi familia mi papá es este pues si el iPhone 6 Plus de 60 y algo de gigabytes el más grande y me encanta me encanta me encanta me encanta la verdad es que tenía un celular Android no tengo nada contra los Androids pero les voy a decir algo se alentan mucho si tienes muchas cosas y bueno yo tenía muchas aplicaciones para editar fotos yo tengo muchas aplicaciones de redes sociales tengo muchos contactos muchas conversaciones muchas fotos entonces ya no me estaba dando abasto y me regalaron este celular que era este wow 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 no se ha alentado ya le metí mil cosas y no se ha alentado y me encanta y le compré yo esta funda de Kate Spade de rayas blanco con negro y ya básicamente he estado amando mi celular esos han sido todos los favoritos por hoy y vamos a empezar a hablar un poquito más de otras cosas la verdad es que como ustedes saben subo videos cada 5 días y el último video que subí fue el de Body Positive y antes de eso subí 20 cosas en mis 20 años pero antes de eso subí el de Querida Gente Gorda entonces el video de Querida Gente Gorda sobre todo el de Querida Gente Gorda y también el de Body Positive recibieron bastante más odio del que yo estoy acostumbrada a tener en mi canal normalmente tengo uno que otro comentario entre cientos entre cientos de comentarios uno o dos son negativos y bueno la verdad es que la gente me ha atacado muchísimo en el video de Querida Gente Gorda que está bien yo cuando lo subí sabía que era un tema controversial y sabía que eso iba a ocurrir pero siento que después de ese video y el de Body Positive necesitaba un rato fuera de grabar para para observar lo que pasaba y para aceptar lo que pasaba y para contestar sus comentarios y para para ver cómo crecía el canal debido a esos videos y la verdad es que el canal creció bastante creo que gané como 150 suscriptores nada más por ese video cuando subí ese video y no me arrepiento la verdad es que a veces duelen mucho los comentarios negativos sí pero cada vez menos conforme más tiempo paso en YouTube la verdad es que los comentarios negativos me empiezan a doler menos y y son pocos en videos convencionales comunes y corrientes la verdad es que son súper poquitos pero cuando empiezo a hablar de cosas un poquito más controversiales pues claro que aumentan y estaba preparada para eso pero siento que necesitaba verlo un rato desde afuera y tomarlo y ver qué pasaba aparte fue mi cumpleaños y bueno ya sabes las típicas excusas estoy en la universidad la universidad está pesadísima bla 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 pero bueno por eso básicamente no subí video las últimas dos semanas no semana y media les quiero decir que voy a seguir subiendo cosas de moda maquillaje estilo me encanta y esa va a ser la gran mayoría de mis videos pero si voy a estar metiendo cosas también de body positive y cosas un poquito más controversiales porque siento que son en esos videos donde verdaderamente así de verdad estoy creando conciencia y estoy creando cambios de opiniones y estoy creando una verdadera ayuda hacia la otra persona muchísima gente de ustedes me ha dicho así de muchísimas gracias por los videos me han ayudado mucho me siento mejor este estoy trabajando en mi autoestima etc entonces no quiero dejar de hacer este tipo de videos y tampoco quiero dejar de hacer los tipos de videos de moda, belleza, estilo entonces mi canal se va a hacer una mezcla de ambos para todos los que les gusta nada más lo de moda, belleza y estilo no entren a ver mis otros videos no pasa nada de verdad los entiendo entiendo que no les gusten que no se identifican que no tienen ese problema pero hay muchas chavas allá afuera y chavos también que necesitan que la gente siga hablando de este tema del body positive entonces no me puedo quedar callada y voy a seguir haciendo este tipo de videos uno o dos al mes tampoco crean que voy a hacer muchísimos pero bueno se los dejo saber porque ustedes son parte muy importante de mi canal la parte más importante de mi canal entonces se los quería comunicar esto ha sido todo por el video de hoy recuerden que tengo mis redes sociales como facebook instagram también ya empecé a reactivar twitter y también tengo snapchat como les comentaba síganme en snapchat por favor síganme 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 en snapchat está bastante curiosito lo que ando haciendo y eso ha sido todo por el video de hoy recuerden que los amo los adoro muchísimo y nos vemos en el próximo video bye bye